Lo que tenemos es una profunda alegría del cristinazo, una profunda alegría de lo que está viviendo este país, de esta decisión profunda de la inmensa mayoría de que sigamos recorriendo este camino por lo que se hizo y por lo que falta. También la profunda alegría del aporte del nuevo encuentro a este cristinazo y también la alegría del crecimiento que se hizo en la provincia de Buenos Aires de nuestra fuerza. Así que estamos muy contentos de muchísimas cosas hoy. Un espaldarazo popular enorme a un proceso de cambio que hizo que la realidad social de la Argentina empezara a darse vuelta. Estamos viviendo un momento de fiesta popular en la calle, es increíble como si hubiésemos realmente tocado el cielo con las manos y creo que ahora no nos para nadie. Creo que la Argentina definitivamente va hacia un cambio que se va a profundizar a la unidad con el resto de América Latina, a promover políticas que afiancen la distribución de la riqueza y que garanticen más democracia. Creo que esto es enorme, nunca lo habíamos soñado y los que pensaron que este proceso se podía abortar, que lo podían derrotar, ahora que saquen cuenta. Este día ha significado para mí la confluencia de un montón de sentimientos. Por un lado orgulloso de nuestra Presidenta, creemos que el proyecto nacional se encarna en ella, que se sintetizan en ella las necesidades del pueblo y también las ganas de seguir para adelante. Por eso realmente ilusionados también porque sabemos que este es el proceso que le ha dado o que le ha devuelto parte de la dignidad a los argentinos y es el proceso por el cual y a partir de su continuidad también se va a seguir profundizando el camino iniciado a partir del 2003 con Néstor y después continuado por Cristina a partir del 2007 y esperamos que las necesidades de los trabajadores, de los sectores más vulnerables que todavía están insatisfechas a partir de la reelección de Cristina se puedan seguir incluyendo más argentinos. Así que muy contentos. Hoy nace una Argentina más democrática, más igualitaria, más justa. Y no hay muerte que no dé vida. Yo sé que esta victoria está cimentada en Néstor Kirchner que hoy desde algún lugar la está alumbrando y está acompañando esta victoria popular que debe ser hecha con mucha humildad. Es un día para convocar a la unidad de los argentinos, no para agitar odios, no para agitar confrontaciones. Tenemos que acabar con estas viejas contradicciones y que tener una sociedad democrática que defienda el interés nacional y sea profundamente igualitaria sea lo normal. Es un día impresionante para el pueblo argentino y para los pueblos de Latinoamérica. Esto hay que marcarlo claramente, el nivel de participación, pero además creo que hoy se da un punto de inflexión. Por un lado la continuidad de un proceso político que comenzó en el 2001 cuando el pueblo dijo basta y en el 2003 Néstor Kirchner se hizo cargo de las demandas de nuestro pueblo. Pero digo que es un punto de inflexión porque en el 2008 quisieron pararlo y hoy por la cantidad de votos, el respaldo popular que ha tenido este proceso político es un punto de inflexión en cuanto a la profundización y a terminar de construir definitivamente un país para todos.